¿Cuáles son los síntomas de la coqueluche? Bueno, empieza como un refrío, la tos persistente por más de 10 días, que los padres la describen como una tos de ahogo o tos perruna. Entonces, por tal motivo es que pedimos a los padres de familia que ante cualquier síntoma de refrío acudan a un centro de salud para ser diagnosticado y tratado a tiempo. No nos olvidemos que estamos en un periodo de invierno donde aparte de la coqueluche tenemos influenza, tenemos incitial respiratorio, un refrío común. Entonces, para evitar que su hijito o su niño se complique a un estado grave, debe de acudir al centro de salud más cercano lo antes posible para ser diagnosticado y tratado a tiempo por un personal de salud. Y es fundamental la vacuna, ¿no, doctor? Lo más importante es la vacuna, ¿no? La vacuna que previene la coqueluche es la pentavalente, previene 5 enfermedades. Todo niño menor de 5 años debe tener sus 5 dosis de vacuna contra esta enfermedad. Las vacunas se administran a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 3 años y a los 4 años. Un niño de 5 años debe tener estas 5 dosis para poder prevenir esta enfermedad. Para un adulto es igual de complicada la coqueluche que para un niño, es decir, hablando de una persona de la tercera edad, por ejemplo. Hemos tenido casos, son mucho menos que los casos en niños menores de 5 años, pero sí hemos tenido casos donde se han complicado neumonías graves y por el estado que tienen los abuelitos, ¿no? Porque tienen las defensas bajas y todo, entonces puede que se compliquen también. Por eso son las medidas de bioseguridad, si hay alguien resfriado en el hogar y tienen niños y tienen adultos mayores, no se saquen el barbijo, no mantengan el distanciamiento físico y usen alcohol en gel todo el tiempo, ¿no? Para evitar que se enferme este grupo vulnerable que tenemos en casa. Por supuesto.